La tecnología para desalinizar agua de mar o agua salobre ha crecido exponencialmente en la última década. Muchos hablan del proceso de osmosis inversa como el mejor método, pero veamos cómo funciona. Recuerden ese capítulo de los Simpson, donde el médico del señor Burns intenta hacer pasar un grupo de enfermedades o agentes infecciosos por una pequeña puerta. Bueno, imaginen que en este caso la puerta es el área del tamaño de poro de una membrana y lo que queremos retener no son enfermedades sino partículas de sal. Por supuesto, esto requiere una presión muy alta y por ende una cantidad de energía enorme. Los agentes presentes en el agua de mar serían los siguientes, algas, arenas, limos y sales y virus. Cada uno con un tamaño muy muy pequeño, prácticamente imperceptible por el ojo humano. Allí ven los tamaños típicos de cada contaminante. Vamos a ver paso a paso cómo es el proceso de desalinización. Lo primero que se remueve del agua salada es la materia orgánica. Para ello, simplemente añadimos un desinfectante al agua cruda. En este caso puede ser hipoclorito de sodio y de esta forma eliminaremos las algas. Luego iremos colocando diferentes filtros. Este filtro granular que tiene tamaño de poro de 50 micras permitirá el paso de las partículas con un tamaño inferior a 50 micras y retendrá aquellas con un tamaño superior a este valor. En este caso quedarán retenidas en el filtro las partículas de arena. Debemos añadir al agua dos químicos esenciales en este proceso. El primero nos permite atrapar el cloro que añadimos, ya que el cloro ya acelera el deterioro de las membranas de osmosis inversa. Y el segundo, un antiescalante para reducir el potencial de incrustación en dichas membranas. Luego hacemos pasar el agua por un filtro de 5 micras que evidentemente retendrá los limos y dejará pasar las sales con tamaño menores a 5 micras y los virus. Acá llegamos al núcleo o al proceso más importante de la desalinización por osmosis inversa que terminarán de retener los contaminantes que quedan en el agua, expulsar esa agua salada y producir agua ultra pura o agua osmotizada.